Muy buenas a todos, muy buenas a todas a este nuevo vídeo de este curso de apuestas deportivas y el tema en el que hoy vamos a tratarnos, vamos a centrar, son esas personas, esos tipsters que se hacen llamar tipsters que son más que nada vendehumos, que solamente quieren tu dinero y les da igual si pierdes todo, todo tu banco, pierdes todo tu capital y tienes un problema financiero gordo. Lo único que se interesan es intentar ganarte o sacarte el dinero de forma muy, muy fea, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver algunos consejos para poder ver o distinguir cuando estamos tratando con un tipster que no debería llamarse tipster o un vendehumos, ¿de acuerdo? Hay que reconocer una cosa, hay que dejar claro una cosa, hay muchos profesionales en esta materia en las que, los que son verdaderamente profesionales, están intentando ganarse la vida, ganar un dinero también, pero para también ayudarte, ¿de acuerdo? No todos los tipsters que hay en el mundo o lo que se hacen llamar tipster o todos los que intentan venderte su plan premium son unos estafadores, pero, pero, este nicho hace que o permite una gran variedad, una gran cantidad de gente y nuestro deber es identificarlos, denunciarlos para intentar cortarles esa estafa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver unos pequeños consejos para poder diferenciar cuando estamos tratando con una persona así y que no es verdaderamente legítima, no es verdaderamente honrada. Primer consejo que os doy, investiga su historial. Investiga en internet, pregunta a gente, pregunta en comentarios de gente que esté usando su servicio. No te quedes con el primero que veas solamente porque en una apuesta o veas en Twitter, por ejemplo, y es en Twitter el que ha ganado mucho dinero en una apuesta. Primero, puede ser que hayas ido una vez en los últimos dos meses y estás pagando por alguien de que a lo mejor no tiene un rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Y dos, puede ser una manipulación. Es muy fácil, muy, muy fácil manipular cualquier imagen de ganancias, de esto es lo que he ganado en el día de hoy con Photoshop. Es extremadamente sencillo y fácil de pasar por alto, ¿de acuerdo? Así que, por favor, primero tenéis que hacer una investigación de la persona a la cual queréis pagar por la suscripción premium que tenga ese tipster, esa persona, pero buscar bien, ¿de acuerdo? Segundo consejo en el día de hoy, demandale transparencia. Un tipster legítimo, una persona que te quiera vender un servicio premium en tema de apuestas deportivas legítimo y honrado no tendrá ningún tipo de problema en mostrarte sus estadísticas, sus registros de sus apuestas, de su bagaje al cabo del mes, de la semana, del año, ¿de acuerdo? Pídele que te muestre sus registros. Si no te los muestra, pueden pasar dos cosas. Uno, que sea relativamente novato, que haya empezado hace poco, por lo cual te aconsejaría esperar a ver qué tal es esa persona antes de pagar ningún tipo de servicio. O dos, te está mintiendo, está mintiendo y los resultados que suele mostrar no son los que realmente son. Aquí también quiero hacer un énfasis. No todos los que muestran sus registros son honestos. ¿Por qué? Es muy fácil o relativamente fácil para la persona que no se preocupe demasiado en corroborar, ¿vale? En comprobar esos registros, manipular dichos registros. Si te pasan los registros, compruébalos. Llévate un tiempo, estás hablando de tu dinero. Estamos hablando de tu dinero, el dinero que tú quieres pagarle a otra persona por un servicio. Comprueba esos registros. Que te lo dé detalladamente la apuesta en la que fue, si fue perdida o ganada. Lo repito, lo he dicho muchas veces, hay excels, que próximamente traeremos uno por aquí para el canal, una plantilla para vosotros, totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Para que la podáis descargar y llevar vuestros registros y ver los registros y pedirle toda esa información a los futuros tipsters para tener más seguridad en el tema. ¡Estacazo 10! ¡Apuesta segura! ¡Dios mío! Es una locura no apostar aquí porque tengo una información privilegiada de que el entrenador me ha dicho, el jugador me ha dicho... Dos cosas. Nunca creas algo si es demasiado bueno para ser cierto. Por norma general, no es así, ¿de acuerdo? No es así. No creas en los stake 10. O sea, apuesta aquí un all-in. No, 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 no. Por favor, eso nos lleva al vídeo de la disciplina en las casas de apuestas. Aquí os dejo el enlace para ese vídeo. Hay que tener disciplina y no hay que caer en esto. Son estrategias que se usan para crear un hype muy grande para que veáis de que, Dios mío, si no trabajas conmigo, si no me pagas a mí, no eres nadie. No, no entréis a eso, ¿de acuerdo? No entréis a eso. Las falsas promesas de apuesta segura no hay apuesta segura. Si hubiera apuestas seguras, todo el mundo sería millonario, ¿de acuerdo? O una gran parte de lo que es y no solamente el 1% de la humanidad sería millonaria. Vamos a ser inteligentes. No creáis cosas así, ¿de acuerdo? Porque por norma general, alguna vez puede ocurrir, pero por norma general, si es demasiado bueno para ser cierto, lo normal, lo que acontece más probable, más seguido, es que sea el tira. Busca experiencia y conocimiento. Cuanta más experiencia tenga un tipster, una persona a la que quieres confiar, ¿de acuerdo? En tema de apuestas deportivas, cuanta más experiencia tiene, es como en todo, cuanto más experiencia, mejor, ¿de acuerdo? Con eso no quiero decir que los que tengan poca experiencia sean peores, ¿de acuerdo? Puede ser que sea un crack, pero que ha empezado hace poco y ha descubierto hace poco que él es un crack, ¿de acuerdo? No digo que sea así, pero por experiencia, es mejor confiar en alguien que tenga un bagaje ya unos años atrás, una experiencia, un saber hacer, que no en una persona que lleve un mes, por así decirlo, o poco tiempo. Y ahora vamos con los servicios gratuitos que te suelen ofertar. Una gran mayoría de tipsters tienen su canal gratuito y su canal premium. No está mal, ¿de acuerdo? Está muy bien, la gente les gusta, nos gusta, para aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar un servicio premium, pero ojito, tenéis que tener mucho cuidado con los servicios gratuitos, porque por norma general, o mucha gente, o muchos vendehumos, muchos estafadores, ¿vale? Utilizan estos cebos, estos ganchos, para poquito a poco ir comiéndote la cabeza y que al final pagues, ¿de acuerdo? Los servicios gratuitos están muy bien, ¿vale? Pero con ojo, con cabeza y sabiendo qué estás haciendo. No cometas el error de impulsivamente, después de un día en el servicio gratuito, o una semana o un mes en el servicio gratuito que te ha salido muy bien, ¡hostia, pues voy a pagar! No, 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 contrólalo. Contrólalo y, sobre todo, foco, 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 foco. O sea, al cabo del tiempo ves que ese tipster te va bien en su canal gratuito, prueba, prueba con el canal premium. Pero no te vuelvas loco con el tema de los canales gratuitos, siempre con cabecita. Esos son algunos de los consejos que yo os puedo dar para detectar o para que no se engañen estos vendehumos o estafadores. Hay muchos, hay muchos, como en toda la rama de la vida, en esta no se escapa, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de dinero y tu dinero, tienes que tener mucho cuidado. Toda precaución es poca y será poca siempre. Así que, cuanta más precaución tengas, cuanto más análisis le des, mucho mejor. Recuerda que en el mundo de las apuestas deportivas es un mundo muy complicado, muy complicado, y tienes que ir paso a paso con una disciplina bien marcada, ¿de acuerdo? Y no dejándote llevar por las emociones. Nada más, esto es otro vídeo de este curso de apuestas deportivas. Yo creo que es un vídeo muy interesante a tener en cuenta, a tener en cuenta estos consejos. Hay muchos otros, ¿de acuerdo? Pero yo creo que viene bien saber detectar más cuando nos estamos jugando nuestro dinero, nuestro sustento del día a día, para que no nos intenten robar ese dinero y ese sustento. Nada más, os veo por aquí, en el canal, en el curso, en el grosario, ya sabéis que ya se acercan las temporadas, ¿de acuerdo? Y nos vamos viendo por aquí, ¿vale? Chao.